Mi nombre es Roberto Aguirre, yo soy el jefe del Departamento de Colecciones Digitales de la Biblioteca Nacional. Para la Biblioteca Nacional, todo lo que tiene que ver con la digitalización de sus colecciones y además la incorporación de nuevas colecciones que ya llegan a la biblioteca en formatos digitales, es un desafío bastante importante. Nosotros empezamos a digitalizar el año 2000, o sea, ya llevamos más de 14 años digitalizando nuestras colecciones, tenemos nuestro sitio web de contenidos que es Memoria Chilena y hoy día estamos recibiendo bastante material que se produce en formato electrónico a través del depósito legal electrónico. Para nosotros todo el desarrollo digital ha sido una manera de poder seguir dando cumplimiento a nuestra misión que ya si bien tiene 200 años, en la actualidad todo el entorno que rodea la Biblioteca Nacional ha cambiado sobremanera, entonces nuestra misión nos obliga a copiar el material, conservarlo y ponerlo a disposición de la comunidad. Hoy día la información se produce en formatos digitales, las técnicas de conservación se han orientado principalmente a lo que son las estrategias de preservación digital y la difusión se realiza principalmente a través de las bibliotecas digitales. Por eso el año pasado inauguramos lo que es la Biblioteca Nacional Digital, en el cual nosotros ponemos a disposición de la comunidad nuevos servicios y también actualizamos algunos como nuestro sitio Memoria Chilena, actualizamos también el sitio Chile para Niños y ponemos a disposición nuevos servicios como decía, como son por ejemplo un catálogo unificado que se llama Descubre nuestras colecciones donde uno puede acceder de manera única a toda la información que existe tanto análoga como digital al interior de la biblioteca. Tenemos nuestras salas virtuales donde la gente sobre todo que está geográficamente más aislada puede conocer nuestro edificio patrimonial y tenemos también servicios de consulta al bibliotecario que es bibliotecario en línea donde la gente puede acceder remotamente a través de chat o de correo electrónico a nuestras colecciones. La verdad es que nosotros consideramos que en la Biblioteca Nacional del siglo XXI todo lo que tiene que ver con lo digital ha tomado una gran importancia y es por eso que uno de los tres ejes principales que en este momento está llevando la Biblioteca Nacional tiene que ver con la Biblioteca Nacional Digital. Gracias.